Estamos hablando de Lelutie, que han decidido retirarse de los escenarios, dos de los integrantes, que en realidad son los dos integrantes que quedan en la agrupación que fueron fundadores de Lelutie. Estamos hablando de Carlos López Pucho y Jorge Marona. Los dos han decidido retirarse de los escenarios, por lo cual han decidido hacer una gira internacional. Esta gira va a incluir toda la temporada de verano en el Teatro Ópera de Buenos Aires, allí en plena calle Corrientes, después van a hacer una gira por Chile, Colombia, hay varios países latinoamericanos, España también, van a viajar hasta España. En España siempre les ha ido muy bien. Es que trascendió la frontera hacia este grupo. Impresionante. Después te preguntaba también fuera de micrófono que esto derivó en algunas imitaciones, si se quiere, en el mejor sentido de la palabra, porque acá en Mendoza... Casi homenaje, digamos, como referencia a un grupo que marcó, dentro del humor, marcó una historia. Sí, y una forma de hacer humor que a lo mejor no conocíamos hasta ese momento. Exactamente. Más refinada. Mucho más refinada, con poca escenografía, si se quiere. Totalmente, sin nada. Sí. Prácticamente. Estaba puesto todo en el humor, en un humor muy inteligente, humor lateral, otro tipo de humor que, como bien decían ustedes, no conocíamos demasiado, y por supuesto los instrumentos, que eran parte del espectáculo, por eso era el Luthier. Claro. El Luthier es la persona que fabrica los instrumentos. Exactamente. Es el creador de los instrumentos. Y ellos hacían este tipo de cosas raras, con la tapa del baño, convertían la tapa del baño en una especie de arpa, por ejemplo. Muy divertido, pero muy divertido. La verdad que eran insólitos, desopilantes. Entonces, yo recuerdo haberlos ido a ver alguna vez en el viejo Teatro Rex de acá de Mendoza, que ya no existe, e irme llorando de la risa, ¿no? Porque era un humor completamente distinto a todo lo que conocíamos. Hoy por ahí, vos decís, bueno, sí, ya sé de qué se trata, ¿no? Porque, claro, después de 55 años sobre los escenarios... 55 años. Claro, este grupo se fundó en el año 1967. 57 eran cinco integrantes, de los cuales tres ya fallecieron. Y encima fallecieron, creo yo, dos de los que eran los más fuertes. Claro. Mustok y Rabinovich, que eran los más fuertes. El hijo de Rabinovich continúa hoy con el grupo. Es uno de los cinco. Y él va a continuar en la agrupación. Lo que pasa es que se pierde, ya para ir cerrando roditos, se pierde la marca de lo que fue originalmente Luthier. Y ahora uno entiende que esos tres que quedan arrancan con un nuevo camino que a lo mejor tenga que ver con esa historia, pero ya con esa liberación de hacer algo nuevo, ¿no? Ahora, fíjate que hay algo en el humor de ellos, en lo personal, que ya es un sello también. No es solamente por la agrupación. Porque López Pucho dice, este año cumpliré 77 años y Jorge, que es el marona, que es quien también se retira, 75. Nos sentimos vitales y artísticamente creemos que es nuestro mejor momento, dice él. Pero a medida que nos acercamos a los 80, nuestros músculos y articulaciones ya nos anticipan que pronto comenzarán a presentarnos algunos impedimentos. Está diciendo de una manera muy distinta a lo que lo diría otra persona. Exactamente. Que ya están grandes para seguir rodando por los escenarios. Y el espectáculo, les cuento, con el que se van a despedir, vieron que Mastropiero ha sido desde el día cero motivo de muchos de sus espectáculos. Y se llama Mastropiezos de Mastropiero. Si lo decís rápido te das cuenta que es un tropiezo de palabras de T.I.O. muy ingenioso. Y Marona dice, es un momento para darle a Mastropiero el descanso que se merece después de tantos años de aventuras. Ni siquiera habla de ellos. Habla de un personaje que ellos interpretan sobre el escenario, ¿no? Rodito, muchas gracias. De nada.